Amanecer gris, quiero escapar Tarde sin sol, quebrado al pensar Si aún sigo en pie, nena tú sabes por qué Estoy roto, quiero llorar Estoy roto, quiero llorar Si aún sigo aquí, es por ti nada más Noche sin luna, grito en el mar Bajo las sombras, veo el final Si aún sigo vivo, nena es solo por ti Estoy roto, quiero llorar Estoy roto, quiero llorar Si aún sigo aquí, es por ti nada más En mi mente, eco sin fin Te recuerdo y me haces seguir Estoy roto, quiero llorar Estoy roto, quiero llorar Si aún sigo aquí, es por ti nada más ¡Gracias! ¡Gracias!